Allá, nosotros acá, en Atizapán, que empiece el cagadero michelero, cabrón ¿Qué pasa Miguel? Cuéntanos, ¿dónde estamos? ¿A dónde nos dirigimos? Hoy estamos aquí en Atizapán, Atizapón decíamos en la prepa Atizapón de Zaragoza, nos recomendaron unas micheladas, chuladas dicen por ahí Dicen que una michelada en específico, ¿no mi amigo? Una michelada, una tal mango piña, que tengo que probar, porque si me cuentan, tengo que probarla, ¿no? Entonces tenemos que ver si es cierto que muy vergas Pues hacia allá nos dirigimos, hay un poco de tráfico, cuéntanos, ¿qué día es hoy Miguel? Hoy, hoy es un lunes, un lunes, vamos a ver las opciones que tenemos en ese lunes, ya saben Inicio de semana, horrible, a lo mejor mucho trabajo para ti, pues a lo mejor necesitas un relax, ¿no? Un desestrés, tus cinco minutos Milky Way, pero con cerveza, ¿no? Pero, es que pues en otras secciones hemos visto que, que pues dan opciones como de fiesta Pero siempre en viernes, sábado, pues a la verga, yo en viernes y sábado encuentro fiesta, sí o sí Pero qué tal un lunes, un martes, nosotros traemos esa pinche sección, está enfocada a eso Un pinche día que tú digas, puta, ¿de dónde la saco? Te acuerdes de estos dos grandes caballeros que hicieron la opción del día, ¿sí o no Miguel? Claro que sí, aparte qué mejor semana, qué mejor semana que en la semana, semana del cumpleañero La semana del cumpleañero, así le vamos a poner, la semana del cumpleañero Así se va a llamar esta puta perra sección, porque esta semana es mi cumpleaños cabrones Cumplo el mismo día que la América, uh, sí papá, los verga, los verga cumplimos el mismo día que la América papá Y pues el festejo empieza desde el lunes, mi cumpleaños es el día miércoles Ay, pero si me quieres mandar regalos, arre, yo con todo gusto, calzo del seis y medio Pues vamos para allá Vamos para allá, nos dirigimos al taco michelero, les estaremos informando porque hoy va a haber calificación Si, la verdad, si no me gusta, los destrozaré Vamos a, vamos a ver qué tal, dicen que también hay unas meseras guapas, así que vamos a corroborarlo para que vean esto Y ahorita, ahorita regresamos, les estaremos informando Hasta aquí mi reporte michelero, Joaquín Regresamos al estudio ¡Gracias! 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 No tiene una decoración avanzada Chamoy alrededor del tarro Lo de siempre Nada espectacular Y si pides tu extra és una banderilla de gomitas warna normal Sí Nada Se da a estrellas La estrella Mmm ¡Gracias! En Lugar ¿Qué te pareció el lugar Miguel? El lugar Parece un Buen lugar pero En su carta dice que hay Siempre que tienes que vas a tomar una cerveza ¿Qué es el acompañamiento? Yo si yo si ¿Qué es el acompañamiento? La botanita Siempre necesitamos algo Pedí unas alitas y no había No había, pretexto para que la cocina No sé qué, pero en este lugar Si vas en un día como un lunes No va a haber una cocina abierta Y pues no vas a conseguir Esa botanita de seda Entonces no habrá puta botana de seda Aunque luego nos dieron un poco de nachos Para saciar nuestra hambre, pero No bastó Iba por las alitas, iba por las putas alitas Un ambiente bastante bueno Bueno, está bueno Yo creo que le daremos media estrella Media estrella por esa falta de botanita ¿Qué te parece el precio Miguel? Se me hizo bastante accesible No tan caro Un precio bastante módico por el sabor 60 pesos la michelada al litro Muy buen precio Muy buen precio Entonces se viene ganando Lo que viene siendo 3 estrellas y media 3 estrellas y media para el taco michelero Esa es nuestra calificación el día de hoy Muy bueno, está bueno Está bueno La verdad yo sí se los podría recomendar Sí, sí es una buena recomendación Así que espero que asistan Y pues a ver cómo les va Ustedes cuéntenos aquí en los comentarios Espero que nos den algo Por hacerles promoción Estos culeros, ¿no? Ojalá, pero bueno Chelas gratis, ¿no? Algo Mínimo, ¿no? Mínimo que haya alitas Pues eso fue todo por el viaje de hoy Van a estar apareciendo aquí Nuestras redes sociales Y todo lo que saben Gran viaje Gran viaje Hasta Antisapan Dale like Suscríbete Dale like Dale like Porque me estoy sacrificando Por tomarme esas micheladas Dale like Dale like Mi alcoholismo está avanzando Y nos estaremos viendo en otra ruta Yo soy Mike Yo soy Pavel No cabrón Es mi canción Vicio Me pide Me hiciste al amor Me hiciste al amor Me hiciste al amor Me hiciste al amor Ahí está todo Escucha, güey Escucha Suvenido Lo que he dejamos Lo que he dejado KesE Es la bitch